Música 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 Así, 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 hey, 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 hey ¡Gracias! 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 En un pueblo de grande, si encontramos número seis Ya está siempre gritando como bueno, le mando a ver Ahí donde estás sentado, no te vas a dar sin dudas No te vas a dar sin dudas, no te vas a dar sin dudas No te vas a dar un poco, no sabes por qué lloras No te vas a dar un poco, no te vas a dar un poco De la vida, sin dudas, no te vas a dar un poco No te vas a dar un poco, no te vas a dar un poco De la vida, sin dudas, no te vas a dar un poco No te vas a dar un poco, no te vas a dar un poco Ya está siempre gritando como bueno, le mando a ver Ahí donde estás sentado, no te vas a dar un poco No te vas a dar un poco, no te vas a dar un poco No te vas a dar un poco, no te vas a dar un poco No te vas a dar un poco, no te vas a dar un poco No te vas a dar un poco, no te vas a dar un poco No te vas a dar un poco, no te vas a dar un poco No te vas a dar un poco, no te vas a dar un poco No te vas a dar un poco, no te vas a dar un poco No te vas a dar un poco, no te vas a dar un poco No te vas a dar un poco, no te vas a dar un poco No te vas a dar un poco, no te vas a dar un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!